Hemos de dormir donde podemos hasta, si se puede, en el piso del aeropuerto. Entonces, creo que estoy en un momento importante de lo que estamos haciendo. Estamos creciendo internacionalmente a Centro y Suramérica. Me da gusto estar dentro de este proyecto. Sí, también tengo banda de renovación que van a estar acá, que son unos chavos supernobles con muy buena energía y alta consigna. Entonces, nada, pues gracias por las palabras. La gente que me conoce muchos años sabe cómo trabajo y la persona que soy. Y me siento y quiero agradecerles el apoyo de estos dos caballeros porque hemos tenido algunas presentaciones en conjunto y se ha ido dando solo de que la gente está ahí y lo están apoyando y es por eso que han surgido otras presentaciones. Y además el equipo que tiene mi mozo también, nos llevamos muy bien. Yo creo que se trabaja en armonía y los resultados están ahí. Muchas gracias.